recientemente me necesito su leito avisa públicamente que el tiempo está llegando para señor chanley peter abandonar el terreno caminando con la asia de su plantación y que trabaja en carta que te avisa que los mestres hacen el terreno libre pues quita tu palo, tu mata, tu fruto fuera del terreno para que no copiara el terreno limpio peter te avisa que no tiene placa para hacer el saque